canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un cms el cms es el programita que lo puedes instalar en la computadora para ver las cámaras ya sea usando p2p o la ip pública o estática como vimos en los vídeos anteriores pero en esta oportunidad vamos a conversar sobre la vista en vivo quiere decir que yo ya tengo configurado en las cámaras en el cms y quiero aprovechar todas las herramientas que se tienen este programa me permite para las marcas iVision, EPCOM y HILUX cuál es el objetivo general visualizar las cámaras en vivo qué es lo que vamos a ver cuál es el entorno botones básicos como capturar imagen grabar en la pc retroceder división de pantalla de pantalla completa menú en ejecución que es eso ventú caliente como se llama como se programa que es un zoom digital que es una de las herramientas y remota configuración y otras cosas más vamos a visualizar nosotros somos una empresa que estamos en guayaquil y ecuador nos dedicamos exclusivamente a la instalación de videovigilancia si tienen alguna consulta o duda me puedes escribir a mi whatsapp para poder colaborar a la distancia estamos en guayaquil ecuador la versión de de esta cms en la versión 2.8 es multilenguaje puedes poner en español inglés chino hay un montón de lenguaje que puedes ponerlo en mi sitio web que al final te lo voy a facilitar te voy a dejar el link para que lo puedas descargar bien tratando el tema dentro del panel de control nosotros vamos a ver lo que es vista en vivo ya vimos en el vídeo anterior lo que en el playback y cómo añadir los dispositivos el entorno tendrá está formado por tres frames o tres áreas uno que te está hablando te al lado izquierdo que te dice la modo de visualización cuántas cámaras quiere ver cuántos canales quiere ver y aquí vamos a tener las cámaras para tener un grabador de 4 este es epcom pero lo estoy utilizando el ibms 4200 que utiliza high vision en todas sus líneas tenemos el área de trabajo y tenemos lo que viene a ser la parte de los botones entonces aquí yo puedo decir que me muestre cuatro para visualizar cuatro cámaras nueve cámaras ocho cámaras 16 cámaras y aquí tengo los objetos verdad si yo quisiera ver simplemente lo que hago vista envío los hago clic con el botón izquierdo lo arrastró y lo suelto y de esta forma ya me tiene que ver las cámaras y ya están añadidas anteriormente añadidas anteriormente en esta misma área tengo para ver las cámaras y ptc está el control de las ptc para crear preces patrón etcétera cuando ya estoy aquí uno dice sí pero yo quiero tomar una foto de la cámara que estoy viendo quiero hacer un vídeo quiero retroceder unos cinco segundos porque no alcance a ver bien esos son los objetos directos en la parte superior derecho puedo cerrar la cámara o sea como dar un stop tengo para tomar una foto grabar todo esto se hace en el disco duro de la computadora no estás haciendo en el grabador en el ddr no estás haciendo de forma local entonces con este capturing capture verdad vas a tomar una imagen vas a poder ya presionas el botón dice iniciar iniciar grabación o puedes también retroceder de lo que estás viendo en el momento actual puede retro de 30 segundos un minuto 35 etcétera y te sale una línea de tiempo también dentro de ese mismo rango que la puedes modificar cuando tú presionas es estar te va a poner la r que está grabando vuelves a presionar y para el vídeo de grabar en la parte superior derecho igual que aquí para mostrar el número de cámaras es igual lo que hace acá te va a salir para poner el divisor también el número de cámaras aquí tiene full screen por ejemplo tú quieres solamente ver la puerta de la entrada entonces le puedes poner full screen si yo hago clic con el segundo botón se me sale un menú emergente o menú caliente como se lo llama en lenguaje de programación qué es lo que puedo hacer son estas opciones muchas veces se repiten tanto en botones como dentro del menú principal puedo pararlo detenerlo es igual que haber presionado el botón de stop verdad para haber puesto podido es detener el vídeo es igual que haber presionado aquí este es igual que este capture o captura es igual que haber tomado la foto como yo les indique anteriormente es igual que haber tomado la imagen cuando tú presionas el botón te va a salir una pequeño recuadro en la parte inferior derecha con la imagen capturada y te va a dar la ruta te va a dar la ruta donde se está grabando en el disco duro local se va por default te va a crear la carpeta ibms 4200 dentro de esa carpeta vas a tener cápsule y vas a tener vídeo dentro de este menú también tiene otros modos quiere decir que tú esta imagen la puedes mandar directamente a la impresora puedes añadirlo para mandarle un mail o puedes capturarlo también aquí es lo que yo les comenté al presionarlo te va a salir la R comienza a grabar detienes haces stop para poder y te va a decir la ruta está en el disco duro se todo lo que se hace aquí estás actualmente es afectando es de forma local local ya vamos a ver al último lo que es la parte remota hay un vídeo solamente de eso que podemos también conversar él me dice estoy grabando en el disco duro se como si mis imágenes tengo vídeo y está el archivo pero fíjate que me adelanto un poquito que te dice que es una extensión mp4 mp4 quiere decir que tú debes de tener en tu reproductor como reproductor debes de tener en tu windows el programita para poder ver vídeos mp4 esto es muy útil también zoom digital porque muchas veces uno no lo encuentra dónde está en lo que vas a hacer simplemente activas con el botón número uno del mouse presiona haces un cuadrito y ya tienes para ver la zona que quieres aumentar para salir del zoom digital en el mismo menú tienes close abres dibujas cierras cuando ya no lo necesitas este es exactamente igual que como yo les comenté menú emergente caliente etcétera como se le llame ahí tiene algunos nombres aquí tú vas a poder hacer muchas cosas que hace con los otros botones que están a la vista en este caso tú puedes retroceder un minuto cinco minutos de la imagen que está en ese momento este para hacer audio de dos días el estado de cámara porque es importante porque muchas veces tú quieres verificar verificar que estés grabando esa cámara y no te lo hayan detenido si me explico que no esté grabando entonces él te está diciéndote aquí que si está grabando esa cámara en qué gente por ejemplo tienes una una garita y el guardia tiene como todos los poderes significa que es usuario administrador y te pudo haber es detenido esa cámara accidentalmente o puede haber sido porque quería o porque estuvo moneando pero te la disto es de esa forma tú te das cuenta que está funcionando remote configuración cuando tú ingresas aquí lo que sucede es que tú ya saltas todo lo que tú hagas afecta al firmware del grabador ya no estás de forma local quiere decir que tú vas a entrar como que hubiera entrado al firmware del grabador como que estuvieras al grabador aquí está el grabador el grabador todo lo que puedes hacer igual lo que haces en el grabador esto tengo en varios hay un vídeo un poco más explicativo esto es lo que sin coordinación significa que vas a coger la misma hora que tiene el pc lo vas a pasar al firmware y finalmente te comparto mis dos sitios web donde hay firmware esta vez va a estar el cms hay herramientas utilidades de las principales marcas hay vision dawa h.264 manuales etcétera igual forma aquí en mi otro sitio web en cámaras de seguridad esta es una foto que quería compartir con ustedes esta es la vida real estábamos instalando unas cámaras en una exportadora de pitahaya y me tomaron la foto aquí estoy yo bonito mi sombrero va a ser un solazo poderoso pero bueno así mismo es el trabajo espero que te haya gustado normalmente hacemos lo posible para entregarles a ustedes un alto contenido de lo que son los vídeos los vídeos no son bonitos así sin mis sobrinos son horribles pero lo bueno es que son de alto contenido bueno espero que te haya gustado saludos de guayaquil ecuador